Esta es una contribución que se hace desde la comunidad, desde las Mujeres por San Martín, desde las Damas de Caridad y todo el voluntariado que acompaña este proceso de reconstrucción del Hospital Thompson, de poner de vuelta, de pie, un hospital que fue y vuelve a ser orgullo para todos los vecinos de San Martín, y en particular este equipamiento que lo entregamos como fruto de esta campaña solidaria, por el esfuerzo, pero también en una semana donde estamos trabajando muy fuerte en la concientización del cáncer de próstata y lograr que todos tengamos la responsabilidad y la conciencia de hacer los controles. Las que trabajaron para comprar el aparato para urología fueron Mujeres por San Martín y han trabajado mucho y como lo dije antes, con mucho amor, que se notó. Y nosotros trabajamos todo el año para comprar cosas para el hospital, con lo que la gente colabora, que eso es lo importante. Mujeres por San Martín hizo un desfile solidario y con la recaudación que superó los 170.000 pesos, compró un equipo para el servicio de urología. Es un urocisto-receptoscopio, es un equipo que permite hacer diagnóstico y tratamiento de toda la vía urinaria, permite hacer biopsias, permite hacer cirugía de próstata, llegar por el ureter hasta el riñón, colocar catéteres, es sumamente importante. Concientizar y trabajar para que todos nos hagamos los estudios y todos nos dispongamos a tener un control responsable de nuestro cuerpo.